Oh, yo, renguizante como ratos solares Oh, 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 renguizante como rollo Excedemos motores, el beat suena fuerte Mano en el micro, fluyos y la suerte Jugar en el estudio, todo el día tranqui Frank y Henry, juntos, equipo yankee Pásate una pista, el dao está caliente Líricas que hieren más que un diente Vales mucho, primo, brillas por tu cuenta Pones play, el Dolby suena monumental Atento, dame el dao, dale al play, no pares Eléctricante como rayos solares Sonamos en el barrio, retumba la calle Henry, Frank, reyes sin detalle Dame el dao, dale al play, no pares Eléctricante como rayos solares Sonamos en el barrio, retumba la calle Henry, Frank, reyes sin detalle Pistas, bucle, rimas afiladas Roses largas, pistas iluminadas Y ve que pasa, el rap corre en la sangre Pasamos en sonido siempre a lo grande La conexión se siente, golosos del mic Dao encendido, es como un trueno Click, Frank, Armando, el sonido perfecto Henry y yo, el dúo selecto Dame el dao, dale al play, no pares Eléctricante como rayos solares Sonamos en el barrio, retumba la calle Henry, Frank, reyes sin detalle Dame el dao, dale al play, no pares Eléctricante como rayos solares Sonamos en el barrio, retumba la calle Henry, Frank, reyes sin detalle Dame el down, play and play, no pares Eléctricante como rayos solares Sonamos en el barrio, retumba la calle Henry Fran, reyes sin detalle Henry Fran de Gomorraño